Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madakiba. Por fin tenemos por aquí la Tamers Evolution Box. Un artículo que se ha ido retrasando, se ha ido retrasando, teníamos muchísimas ganas de que llegase y aquí lo tenemos, y aquí lo tenemos, así que vamos a disfrutarlo juntos, vamos a abrirlo. Está Tamers Evolution Box de Digimon TCG, así que vamos a ver qué es lo que nos trae. Pues aquí la tenéis, aquí la tenéis, fijaos qué tamaño trae la caja, fijaos qué tamaño, una caja súper bonita, ahora la vamos a ver bien cuando le quitemos el plástico para no ver tanto brillo. Que pinta fenomenal, pinta fenomenal. Aprovecho para deciros que si no estáis suscritos al canal podéis suscribiros, podéis dejarnos un like si os ha gustado el vídeo y todos los comentarios que queráis, por supuesto, que siempre los contestamos, los miramos con mucho cariño y los contestamos. Así que ya sabéis, si activáis la campanita también no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Bueno, aquí tenemos el papelito con el contenido que trae el pack, con el código de barras y demás, pero vamos a lo que interesa, que es la caja, fijaos qué bonita es. Esta es la imagen que viene en la caja, que es la misma que tiene el tapete de dentro, yo creo, pero en color, lógicamente. Aquí la tenéis la caja, en este lado, con todos los emblemas, con todos los emblemas de los niños elegidos. Ahí lo tenéis, de Digimon Adventure, de la primera temporada, porque faltaría alguno que se vio en Digimon 02. Aquí tenemos a los Digimon en 8 bits, fijaos cómo mola, molan un montón aquí, cómo están hechos en 8 bits. La verdad que son súper bonitos y la caja es que es una auténtica obra de arte. Es una maravilla, súper bonita esta caja. Vaya venido, lo acabo de pegar el tapete. Aquí ya está, todo bien colocado. Pues vamos a abrirla, vamos a abrirla. Cuando la abrimos, ahí lo tenemos, también es Evolution Box, Digimon Car Game. Y aquí empezamos ya con el material. Vamos a sacarlo. Por aquí, vamos por partes. Aquí tenemos el tapete. Ahí lo tenéis, es esta misma imagen, pero en color, la misma imagen que viene ahí en la caja. Aquí lo tenéis, es un tapete que, si os fijáis, lo colocamos aquí, comparándolo con el otro. El fondo es el mismo, el fondo es el mismo, pero luego de la longitud es bastante más corto. Es un tapete mucho más cuadrado. Yo creo que es que en Japón son más de este estilo, los tapetes. No son tan alargados como los que tenemos aquí, de zona de juego. Son más cuadraditos y ahí lo tenéis. Una ilustración súper chula. Ahí los tenemos con todos los Digimon de Digimon Adventure. Ahí, muy bien, muy bien. Muy bonito el tapete, muy bonito. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué más nos trae? ¿Qué más nos trae la Tamer Box? Nos trae la regla. Vamos a sacarlo. Vamos a sacar el deck también. Aquí viene el separador. Y ya estaría. Esto sería la caja. Vale, pues aquí tenemos la regla de memoria. Para el Player 2 y Player 1. Ahí la tenéis. Y nada más con un plástico protector que viene justo casi a la medida. Por si no queréis sacarla y utilizarla así de momento para que no se estropee. Desde el Digitama al Rookie, al Campeón, al Hipercampeón y al Ultimate. Ahí los tenemos en 8 bits también. En este caso a la línea de Agumon y la línea de Gabumon. Ahí tenemos a Coromon, Agumon, Greymon, MetalGreymon y WarGreymon. Y aquí a Sunomon. Ahí la verdad es que son súper bonitos. Gabumon, Garurumon, WerGarurumon y MetalGarurumon. Ahí lo tenemos. Muy chula, muy chula la regla para ponerla ahí en el tapete o entre los dos tapetes para jugar. Aquí tenemos el deck. Otra auténtica maravilla. Fijaos cómo salen ahí en 8 bits, que tenéis un poco de todo. Aquí tenéis a Numemon, a DemiDevimon. Ahí supongo que este será Etemon. Uamon también por ahí. Este será Piximon, supongo también. Está súper chulo. Está súper chulo. Además es que tenéis un montón. Hay un montón de diseños en el deck. Fijaos qué chulada. Mira, este debe de ser Puppetmon. Qué guay, cómo molan. La verdad es que mola muchísimo. Ahí tenemos a Sadramon, a Togemon, a Selmon. Mola mucho. Mola mucho este tipo de deck. Ahí lo tenéis, Digimon Card Game. Arriba con los emblemas también. Vamos a abrirlo para verlo, porque además dentro vienen cosas muy interesantes. Dentro vienen cositas muy interesantes del deck. Vamos a abrirlo. Bandai, Made in Japan. Estos son los típicos deck que les gustan mucho allí a ellos. Con un material algo más flexible. Con el velcro por aquí. Battle and Evolution. Ahí lo tenéis. Súper chulo. La verdad es que es chulísimo el deck. Y con todo lo que trae dentro. Vamos a ver cómo mola el separador también. Ahí lo tenéis. Saliendo del Digi Huevo. El separador. Vamos, es una auténtica preciosidad. La verdad es que se nota mucho cariño a la hora de hacer estos productos. Aquí tenemos el contador acrílico. Ahí lo tenéis. Ahí. Lo veis ahí, de Bandai. Es un Digi Huevo. Mitad azul, mitad amarillo. Para ponerlo ahí. Ese es el que nos va a llevar el contador en la regla de memoria. Se pone ahí. Y lo vamos moviendo según vayamos jugando. Bueno, aquí tenemos esto espectacular. Lo vamos a dejar para el final. Vamos a ver las funditas. Que son también otra auténtica preciosidad. Son una maravilla estas fundas. Ahí las tenéis. Lo primero tenemos cinco funditas para los Digitamas. Con los cuerpos bebés de nuestros Digimon. Cada uno con su emblema. Y luego ya para la baraja. Ahí los tenemos. Ahí tenemos para la baraja. Con los emblemas también. Y los Digimon ya evolucionados. Muy chulas. También las fundas. La verdad es que son una auténtica maravilla. Ya sabéis que nosotros disfrutamos mucho este material. Y no es para menos. Porque es una preciosidad. Y tira mucho. Tira mucho de la nostalgia todo esto. Vale. Pues vamos a abrir lo último que vendría en la Tamer Boss. Que serían los dos packs de las cartas en Full Art. De los Option. De nuestros Digimon en Full Art. Con el primero de Garudamon. Vamos a abrirlo. Viene un pack una de cada en inglés. Y otro pack una de cada en japonés también. Ahí para coleccionistas. Ahí lo tenemos. Veis el Option Shadow Wind. Ahí está. Con ese Full Art que ocupa prácticamente toda la carta. Muy bonita. Ahí tenemos la Fuerza de Gea. La Gaia Force. Ahí también súper chula. Además, bueno, pues esto es una opción para la gente que no ha podido conseguir los Starter Deck. De hacerse con cartas como esta. Que es del Starter. Y igual que el Shadow Wind. Y que a priori está muy difícil de conseguir. Y que se juegan mucho. Porque en rojo, pues prácticamente yo creo que todas las barajas de rojo llevan alguna Gaia Force. Entonces, pues aquí la tenéis en modo bonito. Además, ahí tenemos la Chispa de Martillo. Igual, otra del Starter. Fabulosa. Porque por cero ganas una memoria. Y si sale la de Security ganas dos. Fijaos que ilustración más bonita. La de Sudomon ahí golpeando con el martillo. El Cositus Breath de Metal Garurumon. Ahí lo tenéis también. Otra carta bastante buena para mandar a la mano Digimon. Y una ilustración espectacular. Heaven's Gate de Magna Angemon. También otra increíble. Ahí con el círculo sagrado. Ahí lo veis. La puerta. Esa puerta del cielo. Puerta del destino. Ahí. Muy bonita. Muy bonita la carta. O sea, es que es una auténtica preciosidad. El Hidden Charm. El Amuleto del Cielo. El de Angie Womon. Ahí lo tenéis también. La verdad es que estas dos cartas son un arte espectacular. El Hort Buster de Mega Kabuterimón. Ahí lo tenéis también. Muy chulo. Muy chulo. La ilustración en grande. Y por último el Cañón de Flores. Cañón de Flores que ya tenía un Full Art que había salido en la 1.0. Pero que es una ilustración diferente a esta. Es una ilustración diferente. Y bueno, pues aquí la tenemos para los que somos más coleccionistas. Otra opción muy buena. La verdad es que es un opción maravilloso. Y con una ilustración también espectacular. Son foil. Son foil. No sé si se apreciará bien en el vídeo. Pero ahí lo veis. Con el brillito que son foil. Y hacen un efecto muy chulo ahí. El tema de las flores, por ejemplo. Ahí lo tenéis. Es muy, muy, muy bonitas. Ahí lo tenéis. Y aquí en japonés. Pues vamos a abrirlo para que las veáis también. Pero vamos. Es igual. Son las mismas cartas. Solo que con el texto en japonés. Ahí las tenéis. Que para los que somos coleccionistas. Pues está muy guay. Está muy guay. Así que aquí tenéis. Todo el contenido de una Tamer Box. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? La verdad es que es un artículo súper chulo. Es un artículo súper chulo. Porque todo es útil. El deck, las fundas, la regla de memoria. El tapete, por supuesto. Y los options. Jugar esto, tener esto en la mano ya impone. Ya con esos artes extendidos impone. Así que nada. Ahí lo tenéis. Esperamos que hayáis disfrutado. Que os sirva también este unboxing. Para ver exactamente qué es lo que trae una Tamer Box. Y lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo fuerte. Hasta luego.